La puerta prohibida se ha abierto. ¿Qué saldrá de ella? ¡Esto es... ¡HOT TAG! ¡HOT TAG! ¡Toma el relevo! ¡Hola a todos y bienvenidos a HOT TAG! Hoy es viernes y estamos en un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo de opinión y un nuevo vídeo de la larga serie, la larga tradición de HOT TAG de Hablemos de las Alianzas de All Elite Wrestling. Nada, antes de empezar, por supuesto, me gusta comentar, compartirlo con todo el mundo, suscribiros, darle a la campanita para manteneros al tanto de todo el contenido que estamos subiendo y, por supuesto, en la descripción tenéis el acceso a nuestras redes sociales. Tenéis mi Twitter, el Twitter de Tom, el Twitter de HOT TAG, que es arrobaHOTTAGYT, repito, arrobaHOTTAGYT y, pues, el resto de peñita, ¿no?, que se deja caer por aquí y, pues, nos presta su voz y sus opiniones y ese resto de cositas chachis. ¡No, Tom! Vamos a hablar de un tema candentito, de un tema de rabiosa actualidad, que es algo bastante raro aquí en HOT TAG, ¿no? Vamos a hablar de All Elite y New Japan y su alianza y todo el rollo. Pero antes de eso, ¿qué tal, Tom? ¿Cómo va la vida? Si no quieren que les insulten, que aprendan a arbitrar. Esa es mi frase sobre All Elite. Maravilloso, maravilloso. Bien, la verdad es que bien. Está siendo una semana muy dura, la verdad, no voy a negarlo. Esto de trabajar 12 horas al día en esta universidad no es bueno, ni para mi salud, ni creo que para la de nadie, pero por lo demás estoy bien, feliz de la vida. Por lo demás, en las 6 horas que te quedan despierto, ¿no? Estás bastante bien. A lo menos. Es mucho, es muy ilusionante, la vida es muy ilusionante. A ver si pronto se acaba todo, tío. Es que, de verdad, o sea, es un patadón para arriba continuo del estado de ánimo, de bueno, al menos queda menos ya, pero yo qué sé. Mi estado de ánimo es cuando estoy muy depre, ponen un vídeo de ¡Mufasa, you know what it is! Ya está, ese es mi estado de ánimo. Todos me son su estado de ánimo, ahora sí. Es el estado, es el Mood Tom, es el Tom Mood o yo qué sé, algo. El Tom Mood suena a cualquier cosa, pero no es algo bueno. Sí, suena, suena, suena el gemelo de Tumnus. Suena literalmente a tradición judía. También. El Tam Mood, ojo, ¿eso es algo? O sea, ¿en serio? ¿Es una tradición judía? Sí, el Tal Mood, el Tal Mood ahora mismo no sé si es su libro sagrado o algo, pero sí, sé que es parte de la tradición judía. Si sabéis lo que es, ponedlo en los comentarios concretamente, por favor, y gracias. Creo que es el libro sagrado, pero bueno, dejémoslo, al final vamos a acabar hablando sobre religiones. Sí, show de variedades. Te puedo conseguir una religión, pero ese es otro tema, no me metas, no me metas, no me metas. Religión, secta, llámalo como quieras, ¿no? Pero sí. Luego nos alaban en comentarios, ¿no?, por atizar a Olelit, y eso es bonito. Pero bueno, nada, por introducir un poquito el tema, ¿no? Se abrió la puerta secreta. De hecho, han registrado este nombre, ¿no? La For The Event Door, la Secret Door... Este concepto un poco abstracto, ¿no? De que ahora nos estamos asomando a algo que no debería existir y que no debería suceder, pues básicamente ha dado comienzo, ¿no? Olelit se ha liado con New Japan, parece oficial, y a la vez, al estar aliada con Impact, parece que también hay algo entre New Japan y Impact, ya que, por ejemplo, esta semana han devotado Finjuice en Impact Wrestling. ¿Qué coño está pasando en el mundo del wrestling, Tom? ¿Qué es esto? ¿Qué opinas de esta alianza? Antes de nada puedo decir que Forbidden Door es el nombre más de mierda que he oído en mi vida. A mí me resulta interesante. ¿Qué quieres que te diga? O sea, me parece una forma de marquetearlo guay. Oye, ya, ese es el tema, que... Es complicado. Sí, no sé. ¿Qué Genomega estaba lloriqueando hace dos semanas sobre Harold Meiji? Pues muy interesante. Puerta Prohibida de mis cojones. Partamos de esa base. Muy en contra de llamar algo Puerta Prohibida. ¿Qué es Puerta Prohibida? Snifar crack que esta reunión, ¿vale? Me recuerda un poco a cuando entrabas en el videoclub siendo pequeñito, ¿no? Y te veías esa cortina de... ¡Más 18! Eso era una Puerta Prohibida, de verdad, chavales. Eso era una Puerta Prohibida. Ok, Boomer. Terrible, ¿eh? Videoclubs. ¡Madre mía! Videoclubs. El último Blackbuster se debió cerrar hace 85 años aquí en España. 85 no, pero a lo mejor 6-7 años sí. Nunca te olvides de... En Castellón. En Castellona. En Castellona hay un videoclub todavía, tío. En Castellón de la Plana. Es como maravilloso. Es decimonónico. Me flipa. Eh... Sigo echando de menos el Blockbuster, ¿vale? Muchos videojuegos han sido invertidos ahí, pero... Eh... Maravilloso. No voy a llorar ahora. Pero sí, perdón, perdón. Reencaucemos que luego esto acaba siendo cajón desastre. Sí, correcto. Está haciendo un video que ha empezado muy mal para no ser cajón desastre. Sí, sí, sí. El tema es... Es que es guay porque han contratado no sé qué y no sé cuántos. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Por qué me debería ilusionar a mí? ¿Por qué me debería ilusionar a mí esta asociación? ¿Qué tiene esta asociación que sea innovadora, genial, maravillosa? Capu, ¿tú qué crees? Te voy a preguntar a ti porque luego voy a acabar rajando yo como hago siempre y no me parece divertido empezar el video así. A ver, yo tengo más o menos la misma opinión que tenía con lo de Impact cuando precisamente hablamos del pacto entre Impact y All Elite, que os dejaré el video por aquí más o menos si me acuerdo. Tengo más o menos la misma sensación que tenía en aquel entonces, ¿no? De es algo que sé que a la larga no va a beneficiar a los involucrados porque en estas alianzas siempre hay, sobre todo cuando hay una diferencia empresarial tan grande, siempre hay alguien que acaba dominando al otro. Y creo que por ese sentido no va a ser algo bueno a la larga, pero de momento estoy flipando y me estoy haciendo bastantes pajas mentales, suavicémoslo con lo de mentales, respecto al futuro. Es broma. Respecto a lo que puede venirse, respecto a los combates que pueden darse aquí, los cruces, los torneos, Orange Casidiem en el Best of Super Juniors, por ejemplo. La cantidad de cosas chulas que pueden verse y la de cruces que pueden darse. Con eso, de momento me está funcionando muy bien. Ahora, que esto va a ser más o menos una relación parecida a la que tenía WCW con New Japan en la época. Solo que ahora que New Japan tiene un poquito más de famita en Estados Unidos van a tener que tratar un poquito mejor al talento. Sí, es que no es nuevo, es que es lo que dices. Es al final y por desgracia miras un poquito en la historia del wrestling y este tipo de asociaciones de empresa grande con empresa grande de Japón. Bueno, pues habría que mirarlo, ¿no? Pero sí, de momento... Yo, por mi salud mental... Antes de seguir... Por mi salud mental... Por favor, que nadie ponga... ¡Buah! Pero cómo va a molar el Omega contra K85. Uf, no. Quita. No, no va a molar. No, All Elite no es como cuando todos estaban bajo el roster de New Japan y New Japan podía hacer literalmente lo que le salía de la punta del cipote. Por tanto, ahora va a ser... Pues es que... Que ni Omega no puede perder. ¿Por qué? Pues por mis cojones morenos. Pero... Ya está, por mis cojones morenos. Pero es que no puede ser así. Sí, sí puede ser así. Lo siento mucho. Bienvenidos a un mundo donde ninguna de las dos empresas va a querer que sus luchadores pierdan. ¿Por qué? Porque es una jodienda para ellos. Ya está. Es que ese es el principal problema. Que no hay nada ilusionante. No hay nada que tú digas... ¡Buah! Pues va a ser la polla. En mi opinión, no. Y mi opinión, no por algo tan triste... Voy a decirlo claramente. Triste como es que aquí todos van a ir por la suya. Y la suya es... ¿Cómo hacer para ser más flipado que el resto? Es un problema porque, como dices, ahora ya entra en conflicto... Pues eso, básicamente intereses de las dos empresas, ¿no? A All Elite le interesa que Kenny Omega tenga una racha invicta, por así decirlo. Porque es su campeón. Porque es su campeón. Cuando es su campeón es el más importante. Porque bla, 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 bla. Y a New Japan le interesa también que ahora de momento Naito no pierda de cualquier forma. ¿Por qué X o por qué Y? Por ejemplo... Porque cómo va a perder Naito cuando Naito es nuestro campeón. SLA, ahora... O sea, entran en conflicto un montón de intereses cruzados por todas partes. Y si no puedes gestionarlo de una forma adecuada o no puedes... Tener las visiones de negocio de las dos empresas muy, muy claritas. Van a haber conflictos por todas partes. Ya estamos viendo que ha habido conflictos incluso entre Impact y All Elite en el caso de... El bueno de Sammy Guevara. Sammy Guevara, subnormal. Exacto. Pues qué va a pasar cuando se involucre a la creme de la creme de Japón, que es lo que es New Japan, que tiene una perspectiva de negocio muy clara ahí en Japón, que son los número uno por méritos propios, que tal, que cual, que justificalo como quieras, con unos que aspiran a acabar con el monopolio del wrestling mundial en ese sentido. O sea... Por cierto, lo de acabar con el monopolio del wrestling mundial... Ya, sí. En fin, F, pero me entiendes. La polla como el caballo de Espartero, pero sí. Están apostando más. Que esto puede ser interesante de debatir, aunque no es un debate realmente. Están apostando más por afianzar el duopolio incluso con Aliancita y con WWE, en plan, eh, eh, más que otra cosa. Pero bueno, eso es otro tema. Pero si aquí somos todos amigos, chicos. Vamos repartiendo a los luchadores tú y yo y ya está. Pero, 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 señor, eh, señor, no me fío de él. Pero si aquí somos todos amigos, chicos, es literalmente el de Fidel Castro. Fidel Castro en Los Simpsons, best cameo ever, enormísimo. Pero a los gringos le pusieron un nombre a mi calle. Es en San Francisco, o sea, bueno... ¿Llena de qué? Sí, perdón. Por cierto, sé que creo que es la mejor actuación que hemos tenido nunca en este canal. Eh... Eh... Está, es... Toda mi aportación es esa. Eh, ahora acabamos aquí. El problema que hay, el problema de estas... Inmortal Alliance, Alliance y Jesucristian, eh... Alliance 85.95, el partido de los Knicks. Vale, llámala como te salga de los huevos. Es que es una alianza que es... Nula. Para el resto. Y me explico. Eh... Ha llegado el gilipollas de Sammy Guevara, porque no tiene otro nombre. Es que Sammy Guevara es muy bueno, es gilipollas. Ya está. Call it by his name. His gilipollas. Ya está. Y me venís con... No, pero es que esto, para la empresa, para lo otro, para... Para lo que quieras. Eh... Básicamente, Sammy Guevara ha podido despecarse en Impact. Y las consecuencias son... Cero. ¿Le han despedido? No. ¿Le van a despedir? No. ¿Por qué? Porque a All Elite no le sale de los cojones. Y ya está. Y con eso tiene suficiente. No, pero es que eso va a cambiar. Porque... No, es fuera de juego. No es gol. Básicamente, eso es lo que me estáis vendiendo ahora mismo. Sammy Guevara puede despecarse en All Elite, en TNA, perdón, y no pasa nada. Porque Sammy Guevara manda. Porque Sammy Guevara manda, porque es colega de quien es colega. Y ahora algunos dirán, no, pero no es colega. Si Sammy Guevara no fuera amigo de mi primo Chris Jericho, ahora mismo Sammy Guevara no estaba donde está. Ya está. No hay más. Recordemos que tampoco es la primera que hace Sammy, precisamente. Por eso. Pero si Sammy Guevara se llamase en vez de Sammy Guevara el Jimmy Havoc, estaba despedido de la empresa. Pero como es el colega Sammy Guevara... Eh... Eh, respeten. Respeten que... Joder. Un error lo tiene cualquiera. Que, por cierto, un saludo a Sammy Guevara, que para mí ya es el nuevo X-Pack. ¡Oh! ¡Oh! Es decir, va a hacer el mismo trabajo con la puñetera empresa. Pero tenemos eso. Tenemos el que luego, evidentemente, mucha gente se está haciendo 850 pajas porque... ¡Buah! ¡Finjuz en TNA! Finjuz. Sabéis todos que soy muy fan de David Finley. Ahí me flipan. Y no puedo explicar exactamente qué puta importancia va a tener eso. Van a retar por los que tienen su pareja. Va a ser un combate guay, pero sí. Vale. Contra The Good Brothers. The Good Brothers, los cuales, por cierto, me han parecido más en un Elite que en TNA las últimas semanas. ¿Por qué? Buena pregunta. Ah, sí, ya. Se me olvidaba porque... Colega de los Bucks. No, pero Tom... Pero es que tiene mucho talento. Si nadie nega que tiene mucho talento. Es decir, si alguien te dice que The Good Brothers no tiene talento, es gilipollas. De esto no hay ningún debate. ¿Pero por qué están ahí? Pues por eso. Pero ya está. Es que no hay más. Es que no hay una forma de decirlo que sea... No, pero es que no entendéis el valor de esto. No, no. Si entendemos, lo entendemos. Pero básicamente lo que me estáis intentando vender es que aquí somos todos felices de la polla. Porque, ¡guau! ¿Cómo valora a Golelita el resto de sus empresas? Y lo que está usando es al talento que es colega de sus bookers. Por cierto, no hay movimiento más W que este. Que yo entiendo perfectamente los motivos. Cuidado, que no estoy diciendo un... Joder, pero es que tal. Yo entiendo la decisión que se toma, ¿vale? Porque va a ser una decisión que dentro de lo que cabe, relativamente, tiene lógica. No me gusta, pero tiene lógica, ¿vale? Hasta aquí todo claro. Ahora, me está dependiendo que lo de Ser Megara no son cosas que pasan. Lo de... ¿Cómo se dice? Perdón. Lo de que New Japan les ha humillado públicamente durante ocho meses por parte de Omega y los Bags. No, pero no es humillación. Porque, Tom, es que lo de la visa. Recordemos que Kenny Omega hace menos de tres meses salía diciendo... Es que Harold May ha sido el encargado de quitarme la visa. Y que fue cuando le llegó New Japan y le dijo... Oye, si sigues mintiendo, a lo mejor lo que te comes es una demanda por difamación. Y entonces fue cuando... No, bueno, yo no lo sé eso. Solo quería comentarlo. Y una mierda querías comentarlo. Pero es que ya con todo eso, lo que me viene ahora es de... No, pero es que tenemos que tener más confianza. ¿Por qué tenemos que tener confianza en All Elite? ¿Qué ha hecho All Elite para ganarse la confianza de ninguno de nosotros? Cap, explícamelo tú, porque supuestamente eres tú el más fan. ¿Qué ha hecho All Elite para ganarse la confianza de cualquier fan del wrestling? A ver, al final... Lo que ha hecho All Elite es básicamente... Eso, tener un año de shows regulares, de shows con cierta calidad y ya está. Es lo único que ha hecho para ganarse la confianza del fan. No hay otra. Al final, cuando entras a ver una empresa o entras a ver un show o un producto de cualquier empresa, aceptas sus términos y condiciones. Y los términos y condiciones de All Elite están bastante claros en ese sentido. Así que... Confianza sí, confianza en lo del espectador. Depende del baremo con el que lo mires y depende del baremo con el que quieras jugar. Yo creo que todo el mundo es consciente del producto que ve y por qué lo ve, ¿no? Porque te gusta, porque te flipa, porque... ¡Buah! ¿Has visto esto que han hecho? Si todo eso está de puta madre. Es decir, yo no voy a criticar nunca a nadie por... ¡Joder! ¿Has visto como tal? No. Si a mí me parece muy bien que os guste All Elite. Pero a mí me flipa que la parte de esto sea... Es que All Elite lo está haciendo muy bien. Ahora Elite le ha fudido la polla. Impact. Porque básicamente, ¿qué ha sido Impact? Apareció Kenny Omega. Kenny Omega no ha tenido ningún combate y no apareció ni siquiera en las grabaciones. Simplemente era un vídeo pregrabado en un puto autobús. Luego se apareció en el main event con The Good Brothers. The Good Brothers, que básicamente son colegas de los bookers. Y en All Elite ha aparecido los colegas de los bookers. ¿Vale? ¿Quién es el campeón mundial de TNA? De Impact, perdón. ¿Ha tenido alguna relevancia en esta storyline? No. En WWE. ¡Buah! ¡Qué bien le vino esto en WWE! ¿Alguien recuerda quién tiene el título de WWE femenino? Una luchadora de All Elite. ¿Alguien recuerda cuántas victorias importantes tiene Thunder Rosa desde que ha llegado a la empresa? Ah, sí, ninguna. Pero es que Thunder Rosa es muy buena. Sí, 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 lo sabíamos de antes, amigos. Sí, que era muy buena y que tiene talento para ser la mejor wrestler del mundo. Lo sabemos todos los que hemos visto en WWE Power, sí. No ha ganado todavía Britt Baker. No, pero es que va a ganar el torneo y va a retar por el título. ¿Va a ganar el título? ¿En serio? Thunder Rosa. Tiene una luchadora que no está en tu empresa. Una luchadora a la cual, por cierto, le quitaste el título de WWE. Solo para que lo tuviera una luchadora de tu empresa y así poder tener un título secundario entre muchas comillas femenino. No, pero es que toma esto que estás diciendo, porque New Japan... ¿Por qué cojones va a darle New Japan a, por ejemplo, a Kazuchika Okada? A All Elite. No, porque un Okada contra Omega vende. ¿Vende para quién? Para All Elite. ¿Vende quién va a ganar? Omega. Pero es que para el G1 Climax te viene muy bien tener luchadores extranjeros, sí. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, la neganza de New Japan con WWE, lo que hicieron fue a Scott Norton, que era usado como una mierda en WWE, le dijeron, oye, vente a Japón. Ya está, vente a Japón. Haz tours aquí. ¿Os creéis que de repente va a ser, no, John Moxley, Cody Rhodes, van a entrar cinco luchadores estadounidenses en el G1. ¿Cómo mola? No. El G1 Climax es especial porque tiene a tres, cuatro gaijins, dos son ya allí prácticamente nacionales, que llevan pelando allí cinco años y viene una o dos forpresas. Nadie quiere a veinte luchadores. Y luego esa es otra. No, pero es que esta alianza, ¿alguien cree que mismamente All Elite va a decir, na, 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 nos quitamos a Moxley, a Omega y a The Good Brothers para que se hagan el tour de agosto de New Japan? ¿Alguien de verdad cree eso? ¿O alguien cree que esto simplemente va a ser, aparecemos en Resident Kingdom y defendemos el título de All Elite? Vale, eso lo hacía Ring of Honor. ¿Qué me quieres contar? No, pero es que All Elite es mucho mejor que Ring of Honor. Sí, porque nos la pone Tiesa. Está por eso es mucho mejor que Ring of Honor. Pero de momento es una empresa que tiene un año, que tiene un multimillonario, y que ese multimillonario ya ha dicho que tiene acuerdos con la empresa número cinco, la cual ha desmantelado, la empresa número cuatro, la cual no ha desmantelado, pero dejémoslo en que ese es que Impact va a creer mucho a audiencias porque tiene la relación con Elite. No ha pasado. Pasó las dos primeras semanas, ya está. No hemos vuelto... ¿Habéis vuelto a leer a Melzer? Sacar las noticias estas de ¿La audiencia de Impact ha crecido mucho? No, joder, qué raro, ¿no? ¿Tú no lo ves raro eso? Que de repente Melzer vuelva a no tener interés por las audiencias de Impact. Curioso, curioso. Sí, no, es que... Joder, es que claro, es que... Coño, es que... Impact, ¿habéis visto cómo ha crecido? ¿Habéis visto cómo ha crecido? Oye, ¿alguien sabe en NoFuRender quién retó por el club? Retotó mi Dreamer. Y, oye, los fans de Impact están encantados. Yo todavía tengo que ver el vídeo ese principal del principio del combate porque me han dicho que es una puta locura, no me han dado tiempo por cosas de la universidad y demás, pero, coño, resulta que al final NoFuRender lo han visto exactamente los mismos fans que habían visto los payperviews antes de la Elite. No ha habido un avance en popularidad. Resulta que en WWE no solo ha perdido su show franquilla, que solo ha perdido por culpa del COVID, no por parte de la Elite, sino que ahora mismo a su principal luchadora y su segunda cara de la empresa, detrás de Nick Aldis, solo se la relaciona con All Elite. Y el título de WWE se relaciona con Serena Deep, a la cual tienes en el undercard constantemente. ¿Eso no es mi valor valorar el otro producto? Pregunto, son preguntas que me salen así a bola pluma. Resulta que este beneficio para el New Japan es que aparezcan Finjus en TNA y Kenta contra Moxley. Kenta, al cual ya me estáis vendiendo, que esto me hizo muchísima gracia y lo siento mucho, tengo que sacarlo. Leí muchos tuits el otro día, muchísimos, me tocó muchísimo la moral. Kenta, en un día en All Elite, que ha sido más valorado que en cinco años en WWE. Nadie ha visto, fue un rap por NXT, imagino. Es decir, Kenta existió, apareció, en WWE que no hizo nada por motivos absurdos que nadie puede imaginar y ya está. Es el mismo Kenta que se asesoró múltiples veces. Es el mismo Kenta que su debut en NXT se la puso a la mitad del planeta como la copa de un pino. Ese Kenta, vale. Ese Kenta supuestamente no tuvo ningún momento en WWE. Hostia, es que a veces te juro que no lo entiendo. Que sí, que yo entiendo que lo de que sea mi ideo intami pues no es divertido porque no, es Kenta. Vale, pero es que cuando aciertas con Finn Balor es que era Dios. Y luego tiene 850 lesiones. No sé, sinceramente. Y lo digo muy en serio. No sé si es que yo All Elite no lo entiendo, que posiblemente sea eso, o podéis relajaros un poco todos con estas cosas. Considero que son un poco las dos cosas. Bueno, si quieres acabar el argumento, perdón. Sí, que yo, a ver, no soy fan de All Elite, lo hemos hablado muchas veces, lo veo porque me gusta ver wrestling, etcétera, etcétera, pero no soy el primer fan, o el segundo fan, o el tercer fan. Bueno, tampoco soy un hater, pero no me emociona. Pero es que una empresa haga algo, no implica que una empresa que haga algo esté bien. Y que una empresa llegue a un acuerdo con otra, no implica que sea beneficioso para las dos empresas. Es que estamos hablando siempre, no, pero tú estás diciendo que no es beneficioso y no eres Scott de Amores. No, hostia, obviamente. Si fuera Scott de Amores, con cariño, Capu, pero no estaría grabando este programa, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no, ¿qué coño? Te estaría riñendo si fueses Scott de Amores y vinieras aquí. Pero si fuese Tony Khan, pues me fudiría tres cojones la opinión mía. Y así, te diría, un pavo español está diciendo que no le gusta a mi modelo de empresa, cómeme los huevos. Ya está, es así. Esto es así, esto es obvio. Pero no me puedes vender que todo esto es una mega genialidad y que va a beneficiar mucho a todos cuando literalmente, una vez más, volvemos a lo de siempre, todo es que siempre hace la misma comparativa. Es que esto ya lo hemos visto en el mundo del wrestling. Es que esto ya lo hemos visto, lo hemos visto en los 90 y se repiten los mismos putos pasos. Ahora solo falta que el torneo femenino se haga la mitad en un show que no vea a todo el mundo. Ah, ya. Ahora solo hace falta que la excusa sea que se ha hecho en otro país y que por tanto no se puede emitir. Ah, ya. Sí. Ahora la excusa será que se ha hecho en un evento que es que en arena es muy pequeño y por tanto no se puede emitir. Entonces, para cada uno hay que decir, claro, porque esto no se menciona, All Elite tiene la capacidad para reunir a ocho luchadoras y hacer la mitad de un torneo en una arena teniendo un acuerdo supuestamente ya firmado con New Japan y lo hace en una arena que es más pequeña que en mi habitación. Es una exageración, pero que es más pequeña que en mi casa. Pero es que por eso no se puede emitir, es que es una putada. Venga, no me jodas. Venga, no me jodas, por Dios santo. Que no se emite porque no le sale de la punta del cipote. Ya está. No pasa nada, pero es así. Y que no se emite porque no le sale de la punta del cipote y que a la división femenina le importa una mierda a la mitad de la empresa porque les importa un cipote y que estamos con la misma mierda que siempre no. Es que llegan a muchos acuerdos, es que quieren llegar a un acuerdo con un WWE. Y a mí como fan de qué cojones me sirve eso. Que me voy a poder masturbar a 850 pajas con el próximo, yo que sé, Tana Moxley. Mátate a 850 pajas. Pero me estás diciendo que entonces voy a tener tres empresas prácticamente de... Bueno, dos empresas y Impact, vale. Pero dos empresas del mismo tamaño y otra más teniendo los mismos combates en semanales. Ah, de puta madre. No sé. Ya sabes que soy tu antítesis en esta opinión. Es lo que hay. Yo estoy de acuerdo con la alianza. Me parece que es algo positivo. Y a pesar de que veo el punto negativo y veo lo que estás contando y le veo sentido y lo veo que sí, que es así en cierta forma, yo me sumo a las masas, ¿no? A las masas de... ¡Hostia, qué guapo loco! Tanahashi contra Moxley. ¡Hostia, qué guapo loco! Igual está Miro en el G1, ¿sabes? O sea, me sigo sumando a esa masa. Miro el G1, que hijo de puta. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Miro ha sido bien buqueado, joder, macho. ¿Cómo te gusta la broma, coño? En fin, el tema... Es cierto, pequeño apunte. Miro va a ser el nuevo Scott Norton y me va a descojonar de todo el mundo. Adelante. Poquita broma con el tema, ¿eh? Que lo veo bastante claro, además. Entonces, ¿qué consideras que va a ser esta alianza? ¿Va a ser más del corte New Japan-WCW? ¿Va a ser más Ring of Honor-New Japan iban a nutrirse más en ese sentido? ¿O va a ser New Japan TNA en su época y va a ser un car crash esto? ¿Va a ser un accidente detrás de otro? ¿Para dónde crees que van los tiros? Porque yo lo que sí que veo, por cierto, es que a New Japan es un paso lógico para ellos y es una forma bastante decente de asentar New Japan en Estados Unidos mediante Orelite y mediante Impact. Eso es lo que veo adecuado. Es una forma de promocionar tu programa maravillosa. A ver, por partes. Yo ya dije lo que pensaba de Impact y eso lo sigo manteniendo, ya lo sabéis. Aquí no veo una resolución fácil, no veo un futuro claro, pero me hace mucha gracia todo esto. Porque para mí lo importante aquí es la sucesión de eventos. Y me explico. Omega monta un pollo que flipas diciendo que son unos hijos de puta de New Japan, tal, no sé cuántos. Harold May le dice o te disculpas o te meto una querella que te paso. Gilipollas. Muy a favor de Harold May. Por cierto, ya lo digo, muy a favor de lo que hizo Harold May. Es mi empresa, mi empresa está por encima de cualquier luchador. Que esto, por cierto, ni Omega ni los Bucks lo han entendido nunca. La empresa está por encima de ellos. Esto partamos de ahí. Y ahora alguno me dirá, no, pero en Orelite, en Orelite, pollas. Y cuando digo pollas, digo pollas como ollas. Porque estos tres tíos que supuestamente no tienen ego, que supuestamente son seres de bien, seres de bondad, están enfadadísimos con una empresa muy importante y que ha hecho la mitad de su puta carrera porque no les dieron la despedida adecuada porque no les dieron un abracito fue en el ring. Cuando tú tienes esos problemas de niñato de 15 años, o como me gusta llamarlo a mí, de problemas de Scott Hall, no me vengas a contar lo por encima que estás del dressing de que me buqueo como me sale de la punta el cipote. Porque no lo estás. Porque ni de coñas lo estás. Porque te llevas buqueando en combate más de 30 minutos desde que empezó. Orelite. Pero partiendo de eso, diría que son muy buenos y de que el en ring pueda aguantar esos 30 minutos, lo que queráis. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero New Japan larga a Aaron May. No sé si por esto, imagino que no, imagino que por otros temas. También creo que May está bastante quemado porque todo esto y más en Japón que es un país donde en serio, no quiero meter bien con la cultura japonesa porque no lo conozco lo suficiente. Pero lo de los fans tóxicos en Japón, hostia puta. Son gente que está enferma. Ya está. Otro nivel. Si los Estados Unidos son mal, los de Japón son gente que está muy enferma. Y lo digo muy en serio. Con todos los respetos del mundo, pero si tú eres esa clase de persona que es japonés y que simplemente hace su cuenta para odiar a alguien, eres un gilipollas. A ver, evidentemente no porque estamos en español y nadie nos va a escuchar, pero eres un puto gilipollas. Partiendo de eso, ¿vale? De lo de May. Ahora llegamos a este acuerdo. Me hace mucha gracia el acuerdo Impact-New Japan porque sabemos que Impact, bueno, que New Japan básicamente después de lo de Kato les dijo vete a tomar por culo a Impact por razones obvias. Por razones obvias. Pero tenemos una Impact que está nutrida por gente como Amore, es decir, por un management más lógico, más coherente, más esto y que sabe muy bien el producto que tiene. Para bien y para mal. ¿Por qué para bien y para mal? Porque para bien tiene gente como Dreamer que sigue funcionando, tiene Samrock, tiene cosas que sabe que a su público más de Serie B le funcionan y para mal porque esas cosas de Serie B que son las que hacen que hay gente como Ryder, como Mikey, que pasa mucho por el canal, les guste mucho, al fan de Ole Lindo odia. Porque eso, abro y cierro comillas, eso no es wrestling. Vale. Tenemos eso de Impact. Ya lo tenemos en New Japan. New Japan evidentemente está en un cambio generacional. No tanto en cuanto a luchadores si en cuanto a directiva. Están intentando abrir la fase en Estados Unidos, con New Japan en América, etcétera, etcétera. Ahora, ¿alguien cree que New Japan va a dejar de contratar al luchador porque lo tenga a Ole Elite? Donde no, es que si lo tienen en Ole Elite le podemos reservar. Es decir, si Alex Hammerstone se la pone como la copa de un pino, realmente hay que estar firmado para poder llevarse a Japón. No para que esté en Ole Elite y lo puedas traspasar. Eso ya de primeras. Y lo segundo, ¿en serio alguien cree que a New Japan esto le viene bien en el largo plazo? Es decir, puedes tener a, yo que sé, a Kenta peleando por el título de Estados Unidos. El título de Estados Unidos yo creo que se va a convertir en una especie de título junior de New Japan. No sé si te acuerdas, Capu, cuando hace la Super J Cup, que era básicamente el título que llevamos W-W. Pues creo que pueden hacerlo igual, llevarlo a Ole Elite para que se ve mal. Pero, vale, ¿de qué me sirve? Ganan prestigio, ganan prestigio para convertirlo en el título principal de New Japan en América, hasta aquí todo bien. Pero tengo que dejar a alguien como campeón que sea de mi empresa. Por esto es obvio. Si yo le doy el título a alguien de Ole Elite, corro el mismo riesgo que he creado con Mosley, que es que no aparezca en seis meses. No, pero si llegan a un acuerdo van a aparecer. Sí, sí, si va a tener una realidad que en Omega con Sammy Guevara, seguro que dejará a Sammy Guevara irse a seis meses a Japón, ¿a que sí? No. Es que es tan brutal como, entendiendo lo que quiere hacer Ole Elite y entendiendo lo que quiere hacer New Japan, hemos vuelto a 1997 y todo el mundo está intentando autoconvencerse de nada. Esto es nuevo. Esto es la modernidad. Esto es la polla. ¿Por qué? Porque además ha dicho, que esto a mí me flipa ya, ha dicho que quiere llegar a un acuerdo con W-E. ¿Qué clase de acuerdo? ¿Qué me estás intentando vender? ¿Un super show en plan WrestleMania contra Stargate? ¿Un fanfest? ¿Quién va a dejar a sus luchadores perder? Tom, 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 Tom. Mi pene solo puede erectarse hasta cierto punto. Por favor. Vale. Vale. Supongamos, Roman Reigns contra Kenny Omega. ¿Quién gana? Claro. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cuándo interviene Hulk Hogan? ¿Qué está pasando? Es esto, es decir, es... No, 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 pero... Y esto me hace mucha gracia. Según tú, según tú me refiero a Cody Rhodes y a Tony Khan, hay algunos luchadores que están vetados de tu empresa. Betados. ¿Por cosas que han hecho? Ah, bueno, pero llegar a acuerdos con Bill McMahon, por supuesto. ¿Perdón? Es decir, Hulk Hogan, hijo de puta, pero Bill McMahon, puto, vamos a llegar a acuerdos con él. ¿Esto cómo se come? ¿Todos sabéis que en mi escala de gente a la que odio Bill McMahon está a lo mejor como 85 escalones por debajo de Hulk Hogan, ¿sabes? Pero... ¿Perdón? Es decir... No, 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 no. Y el doble raserito en contrataciones, en tener a gente en plantilla, pues que igual tira hacia cierto... Hacer cierto sesgo, ¿no? Hasta cierto sesgo que al final acaba indicando uno de los motivos, ¿no? Más o menos por los que Hulk Hogan está vetado en la compañía. Yo qué sé. Detallitos. No sé. Detallitos. Pequeños detallitos. Pero es que es eso. Es que yo entiendo el hype de los fans. Yo no estoy pidiendo a nadie que se deshypee. Es decir, yo no voy a hacer aquí un vídeo de no, porque tenéis con diario a Ole Elite, porque Ole Elite es el mal. Ole Elite no es el mal. Nunca lo va a ser. Ahora, píldora dura de asumir. Tampoco va a ser nunca el mal doble doble. Pero es que es el imperio. Pero es que quiere conquistarlo todo. ¿Qué crees que quiere Tony Khan? ¿La paz mundial y que todos nos demos abrazos? ¿O conseguir beneficios para su empresa? A ver, yo un abrazo de Tony Khan pues la verdad es que estaría guay. Vale, si Tony Khan es tan limpio, tan puro y tan jesucristo, ¿por qué Samir Guevara sigue con contrato? Si Tony Khan es tan perfecto, tan ideal y tan genio, ¿por qué pasa lo de Matt Hardy? ¿Qué es que esto me parece la polla? Porque me parece la polla, porque me parece de risa. ¿Tú te acuerdas de las hostias que se le pegaron a Rick con motivo a Ring of Honor por el caso Kelly Caine? Se le pegaron hostias que es una empresa seria, que cómo podía ser la empresa número 2 de Estados Unidos, que es una vergüenza. El primerito de Ismelser, por cierto, porque de Ismelser siempre. Ahora, pasa lo de Matt Hardy, no, no sé qué pasó, pasa lo del luchador, creo que fue de Dark Order con Rick James si me equivoco, que se queda noqueado en Ring durante 30 segundos. Alex Reynol, no sé. No, pero es que el árbitro se dio cuenta, vale, el árbitro se dio cuenta, tampoco hay médicos. Es que es un sueler puro, se puede dar 30 segundos sin puto moverse de un ring. Lo que me estáis intentando vender es que All Elite es distinto, All Elite es creativo, All Elite es magia, All Elite es, para bien y para mal, la misma mierda que habíamos visto y con la misma mierda que nadie me entiende que le estoy llamando mierda a la empresa, sino esto lo hemos visto. Estos movimientos corporativos los hemos visto y estos movimientos corporativos son los que hemos visto en los grandes medios. No, 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 no. Disney no está comprando todo el entretenimiento, solo llega a acuerdos que luego, un par de meses después, llevan a la compra de los sitios. Pero, pero eso no es malo. No, en tanto y cuanto ahora mismo Disney es mi madre, sí, en cuanto al pluralismo dentro del mundo del entretenimiento cada vez es menor. Que ahora alguien me dirá, Tom, pero eso quiere decir que apoya... No, cuidado, es decir, la gente como Gina Carano no la apoya, que se joda. Pero a lo que me refiero es, si Disney controla ESPN, ABC, todo lo que tiene Disney+, que incluye todo el 20th Century Fox, lo que hace básicamente es que ellos pueden marcar una línea directiva. Ahora alguien dirá, pero All Elite no compra todas estas empresas, vale. Pero si All Elite tiene que ceder talento a Impact, tiene que llegar a acuerdos con un par de Indies donde tiene a Joe Villanella, al cual, por cierto, recordamos que le dejan ir porque se lo dejan ir. Empresas como YCW a lo mejor sufrían. Tenemos también este acuerdo con New Japan que si alguien quiere el G1 Climax le van a tener que dar permiso. Es decir, de repente, por mucho que sea una relación de iguales que no lo es, All Elite tiene la sartén por el mango. Porque All Elite puede llegar perfectamente y decir, pues yo no quiero contratar a, yo qué sé, yo puedo hacerme un show sin contratar a Omega o Kada, pero claro, si quiere New Japan alguien que se vaya al G1 Climax, se tiene que estar un mes y medio allí. No sé si me explico. Sí. Sí, sí, sí. Está todo crystal clear realmente. O sea, creo que has dejado tu argumento bastante, bastante claro. La verdad. Es tan fácil como, para el que no lo sepa, los Best of Super Junior del 96, del 97, iba Malenko, iba Jericho, iba Eddie, creo que uno incluso lo ganó Jericho, va Benoit, y eso te lo puedes permitir. ¿Por qué? Pues el luchador de tu undercard, no importa, tal, 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 bla. Para el G1 Climax no va ni Cristo. ¿Por qué? Porque yo no puedo perder un main, bueno, es con Norton si, pero se quedaba allí, porque yo no puedo perder un main eventer, porque como voy a descapitalizar más at the beach, si vas at the beach es importantísimo, tengo que llevar a no sé quién, no puedo ir no sé cuántos, vale. Entonces, gente como Sammy Guevara, le puedo sacar de televisión y que se vaya a Japón, pero voy a sacar a Chris Jericho de televisión, a Cody Rhodes. Es más, si saco a Cody Rhodes, y esto me haría muchísima gracia, ¿tú crees que no tendríamos vídeos todos los miércoles de lo que ha pasado en el Climax con los luchadores de la Elite? Ah, por supuesto. ¿Y a quién le quitarían ese tiempo? A las mujeres, como siempre. Ah, vale. Vaya. Es decir, yo lo siento mucho, pero a mí, primero, repito, The Forbidden Door me fue una putísima mierda de nombre, y segundo, todo esto es un power move, un power move constante de Tony Khan, de estoy súper abierto, soy... Es el tiburón feliz, es, guau, cómo mola este tiburón. Vale, pero te lo guardo a mis años. Baby shark, tú, 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 te lo guardo a mis años. Es tan simple como eso. No, pero es que es súper mago. Vale, pero lejitos de mí. Pero Tom, lejitos de mí. Porque esto es como cuando, y es que me hace mucha gracia, porque encima, es que me jode, porque la gente que cuando Volv llegó al primer acuerdo con WWE dijo, han perdido la esencia. La gente cuando WWE llegó al primer acuerdo con WWE dijo, han perdido la esencia. Y ahora llegas todo a un acuerdo con WWE, con Olenit, perdón, y es, es un acuerdo de iguales. ¿De iguales de qué? Que una está en TNT y la otra está en una puta empresa que literalmente la controla Ansem y por eso tiene televisión. ¿Qué coño me estás contando? Que la otra ni siquiera tiene televisión en Estados Unidos. Si mi mal recuerdo va por Fite. No, no es una relación de iguales. Nunca va a serlo. Pero no es una relación de iguales, joder. Es que es, coño, es que parece que ahora mismo si WWE existiera, cuando hacían la red de talento y se dijera, no, no es una red de talento. Es una asociación de contratos que se acaban y firman por WWE. No es una asociación de contratos que acaban. Esto no es una asociación de asociaciones por el bien del wrestling. Es un grupo de asociaciones porque benefician a una de las dos empresas. Y por eso las ofrece Olenit. Y ahora alguien me dirá, pero el resto de las empresas las afectan. Porque a corto plazo es muy beneficioso. El problema es el largo. El problema es que por poner ejemplos, ¿va a pelear alguien de New Japan por el título de Olenit y lo va a ganar? No. ¿Va a pelear alguien de TNA por el título de Olenit y lo va a ganar? No. ¿Va a pelear alguien de TNA? Digo TNA porque es el nombre con el cual he conocido siempre. Lo siento, Feria Impact por el título de TNT lo va a ganar y lo vamos a defender en Impact. No se lo cree nadie. Ese es el problema. Trump puede vender una relación de iguales donde la relación de iguales es ¡Buah! Pues ha aparecido más a Hero Chono esta semana. ¿Para qué? Para pelear contra los Steiners. Sí, bueno, ¿no? Están los Steiners que están muy bien, que son muy chulos. Ya fueron los Steiners. No, pero ¿qué es un Omega para nada? ¿Se va a representar a Kenta? ¿Se va a comer el pin? No. ¿Vas a tener un Omega contra Kenta donde Kenta tenga opciones reales de ganar? No. ¿Estamos teniendo una reedición del Ballet Club que ha entrado otra vez en puta rivalidad con el otro Ballet Club en la Segunda Guerra Civil? ¿Me estás diciendo que hoy se ha separado en Wolfpack y Hollywood se han vuelto a unir porque han vuelto a juntarse los líderes? ¿Ya vamos a tener una Segunda Guerra Civil? Claro, esto creo que ya lo he visto. ¿Me he equivocado al decir los nombres, Capu? ¿De quién? No, no me suena. No, no me acuerdo de cuál. No, yo creo que no, ¿eh? No, no. Yo creo que está bien. ¿Estás diciendo que a lo mejor de Elite es una forma muy sutil de decir N.W.A. Hollywood? No. No creo. La verdad es que me sonaría bastante raro, ¿eh? Tom, no lo veo claro, ¿eh? No, no, no. Creo que Ballet Club y N.W.O. no se parecen en nada. No, el logo es muy distinto, la verdad, es que ahí tienes razón. El logo es súper distinto. Pero tiene el sombrero nuevo. El logo es también. Sí, no sé. Locura, locura. No, locura que se me ocurren, ¿sabes? Cosas que nunca han pasado en la historia. Es que me da mucha rabia, tío. Y lo hablamos siempre y es Juego de Tom, es que estás lleno de ira. No, no es que esté lleno de ira. Pero me jode y me jode mucho que estamos jugando al Monopoly y esto se aún quede libre de la cárcel. Esto no son prácticas monopolísticas. No, porque son acuerdos y no compras. Bueno, pues pregúntale a las indies británicas qué es compra y qué es acuerdo de asociación. Pero es que Ole Lid no va a comprar en New Japan. Hombre, obviamente. Es que no tienen dinero. Lo van a tener en su puta vida para comprar en New Japan y ni tienen interés. Pero, ¿y? ¿Qué le van a beneficiar a New Japan? ¿En tener que volver a buquear a la de Lid como si fueran megastellas porque si no se pidan y se cargan el acuerdo? Eso no ha pasado ya. Capu, además. Como que me salen flashbacks de cosas que hubieran pasado exactamente hace tres años solo que en vez de hablar de Ole Lid no tiene nada que ver y no se responde a los egos de sus luchadores y de sus bookers no está actuando como los egos de sus bookers cuando estaban como luchadores contratados de New Japan y de Ring of Honor. Y esto me hace mucha gracia. Yo tengo el cerebro muy chiquito hoy. Yo hoy no puedo opinar a gran cosa. La verdad. Yo solo tengo una lista de demandas que hacerle a Tony Khan. Por favor, buquea un torneo mundial. Yo quiero un torneo mundial. Yo quiero un mundial. Gordísimo, además. Buquéame también un Blood and Guts match entre el Ballet Club y el Ballet Club. Por favor, quiero esa mierda también. Quiero que se maten ahí dentro. Y quiero más cosas que ya se miran ocurriendo. Te las iré diciendo, Tony. Porque no va a ser la última vez que hablemos de esto. La verdad. O sea, no va a ser la última vez que hablemos de New Japan ni del Elite porque el temita es muy caliente. Pero eso. Buquéame más cosas, Tony. Por favor, dame más mierda. Yo quiero buena mierda. O sea, ¿ves? Pero es que al final es esto, Tom. Yo lo siento. Pero al final, sí, entiendo el estado del negocio. Entiendo esto. Entiendo lo otro. Entiendo lo... Lo entiendo todo. Lo entiendo todo. Entiendo que es monopolizar. Entiendo que esto avanza hacia un duopolio terrible y macro gigante en el que no va a haber espacio para otras empresas porque la empresa media va a morir. Porque la empresa japonesa o la empresa de esto va a estar subyugada en Estados Unidos al poder de la empresa más grande de Estados Unidos. Entiendo que no hay pactos de iguales. Entiendo que al final ahora mismo NXT, por ejemplo, va a utilizar una marca externa de una empresa independiente como su nueva cantera. Entiendo que All Elite prácticamente está utilizando a Impact como una cantera. Lo entiendo todo. Pero Orange Cassidy está en el resto de Super Juniors probablemente. Tiene un sombrero nuevo. Pero tío, yo, yo quiero ver a Kenta romperle los dientes a Kenny. Yo quiero a Tamatonga entrando en All Elite y diciéndole a la puta cara de los John Bucks sois unos putos gilipollas. O sea, yo quiero esa mierda, tío. Yo quiero a Jay White apareciendo en All Elite. Yo quiero a Kota Ibushi mirando a Kenny Omega muy intensamente en All Elite. Yo quiero esa mierda, tío. Lo peor es que yo como fan quiero esa mierda. ¿Por qué? Porque soy un niño pequeño. Soy un perrito chiquitito. ¿Lo vais a tener? Sí. ¿A qué costo? Yo ahora mismo lo siento, pero me siento red school ahora mismo. maravilloso. La gema del alma. ¿Qué tenéis que entregar para recibir la gema del alma? ¿Para recibir esos combates? Todo. Yo ya perdí el alma. Yo ya perdí el alma cuando Chikara cerró. Yo ya no tengo nada que perder. ¿Sabes que lo peor es que tengo razón en esto, ¿no? Sí, sí. Por eso no estoy comentando absolutamente nada. Yo estoy dejando a ver en qué punto en qué punto ¿sabes? En qué punto muere. ¿Qué? Se ha cortado mazo. Se ha cortado mazo. Vale, sí. Pediendo disculpas. Problemas como siempre de conexión. Es que literalmente es un... Si Tom tiene razón esto es una puta mierda. Pero es que es muy difícil que no la tengan esta puta mierda. Es decir, esto es... Si tú me dices... Navajado Cam siempre, explicación más sencilla. ¿Por qué una empresa multimillonaria se asocia a otras empresas algo más pequeñas y empieza a usar su talento? Solo el talento que es amigo de los buques. Porque quiere comprar la empresa, porque quiere utilizar la empresa, porque quiere tal cual, no sé cuántos. ¿Tú te acuerdas cuando dijeron lo del segundo programa, Capu? Sí. ¿Cuándo supuestamente iba a debutar? A ver, no dijeron fecha concreta. Eso es lo... Eso es lo que nos llevamos. Lo lógico era pensar en la nueva programación del año, de 2021. ¿Cuándo? ¿La nueva temporada comienza en marzo? ¿Cuándo comienza la nueva temporada, a todos menos en Estados Unidos? Soy fatal con estas cosas. En caso de televisión navideña empieza en diciembre, la de primavera empieza en verano. Eh, perdón, en marzo. Vale, que pues eso, marzo en principio, sí. Vale. ¿Hay algún anuncio de un segundo programa? De momento no. ¿Se está usando el talento de Impact, perdón, de Golelite en otras empresas, como si fuera un segundo programa? ¡Oh, vaya! En varias. Hemos descubierto que un luchador acababa de hacer la de ¡Me marcho de Golelite muy enfadado! ¿Solo porque iba a aparecer a Impact y iba a tener un megapush? Uno que dijo que no, por cierto, porque seguramente le ofrecieron estar en Decay. Cosa que no pega y cosa que me parece un mal plan. Pero oye, yo que sé, es mejor que no hacer nada. Pero iba a ser un megapush para él para poder darle un título importante a su vuelta, ¿no? Probablemente le darían incluso el título mundial de Impact. Sin exagerar. Un programa de facto. Por eso ha desaparecido tu interés por tener un segundo programa. Porque ya lo tienes. Me estás contando que todas esas revoluciones de nuevos combates, tal, ya no te hacen falta porque de facto ya tienes a los luchadores que te faltaban para no tener que hacer esos combates. Probablemente también sigan y sigan empujando por un segundo programa, es cuestión de network al final, pero sí. Pero sabes qué pasará cuando haya un segundo programa, ¿no? Que dejen de usar a Impact como tal, las irán usando igual. No. ¿Qué ha hecho NXT ahora con esto? No, es que NXT es el tercer programa de WWE. Vale, tenemos mucha gente, tenemos la NXT de NXT. Pero, ¿tú crees que me importa? No. ¿Tú crees que me va a importar? No, en vez de Sammy Guevara irá Sonic Ease, por ejemplo. O Joe Wee. ¿Y que ganen? Bueno, llamar a Impact y dicen, oigan, ¿cómo que no gana mi chico? A ver si vamos a tener que dejar de aparecer. A ver si vamos a tener que quitar a los demás luchadores y ganar. Bueno, por ir cortando, Tom. Algo más que añadir por ir cortando ya, Tom. Sí. Paul Heyman en ECW está haciendo exactamente lo mismo que Scott de Amore en TNA. Aguantó tres años más gracias a ese acuerdo. Veremos cuánto 40 ha impactado. Ah, eso. Y que lo siento por ser tan hater y ser tan negativo, pero es que no quiero que os ilusionéis demasiado con algo que no va a funcionar, ¿vale? Soy el pepito grillo de esta mierda, por desgracia. Ojalá me equivoque, pero no lo parece. Veremos a ver. Yo desde luego sigo vendido, sigo teniendo esa lista de cosas de, por favor, buquéame Tony Khan. Yo sigo en mis tres de Tom, lo siento. Pues nada, más que nada por no... Se ha cortado mazo otra vez, ¿qué has dicho? Perdón. Es que está efeando. Te va a hacer daño a esta persona, te va a hacer daño a esta relación y tú no haces caso, pues ya está. ¡Holore! Jaja, entendí las referencias. En fin, era por no alargar más esto, porque realmente podemos tirarnos hora y media hablando de esto, de los efectos, de tal, de cual, y sinceramente me estaba dando ya pereza porque veo que internet cada vez va peor, me estaba dando ya pereza el nivel editar todo esto. Seguramente hablemos más de esto en el futuro porque la cosa se va a ir encrudeciendo y vamos a querer opinar por cojones. Te voy a preguntar una cosa, ¿quieres decir cuando hagan otro acuerdo con otra puta empresa y hay que volver a analizarlo? Sí, por supuesto, no hay problema. No sé quién les queda ya, o sea, así grande, tuve doble doble. Hay cierta empresa que está haciendo pocos shows. Ahí lo dejo. F. En fin, no, seguramente querremos monitorizar esto de alguna forma, pero vamos, por huevos, por huevos. a la que pase algo tocho o hay alguna cosa grande, por huevos vamos a querer hablar de ello, pero bueno. Sobre todo tú. Pero nada. Pero yo les traigo una cosa que es lo peor de esto. Capu es el que manda estos temas solo para que yo raguee porque le encanta, que es lo peor. Me encanta y sufro a partes iguales porque me encanta ver tu punto de vista sobre esto porque creo que tienes mucha razón y a la vez ¿sabes esto de este sentimiento de niño pequeño tonto? Están tocando mi juguete, tienes que defender a tu juguete. ¿Sabes? Pues de vez en cuando me viene un poco y es como te salto a la yugular hijo de puta, que te reviento la cabeza a Orelit no me lo tocas. Es que estoy intoxicado, creo que estoy un poco intoxicado con Orelit, la verdad. Pero me entiendes, ¿no? Mi mierda de mi mierda de argumento. Seguirás teniendo razón, Tom, en esto. En fin, pues eso, se ha cortado mazo de nuevo. Cuidamos el vídeo porque te está entrando ya la depresión, te está entrando la vacuna. Se ha cortado mazo de nuevo, así que sí, directamente, vamos a tirar pa'lante. Eso, chavales, nos vemos el domingo que venimos con Julio de 1997 de Davios y Davios. Va a ser un mesecito interesante, pasan de bits, pasan cosas, viene Dennis Rodman, hacen cosas. Pues eso, estarse atentos porque se vienen cositas chulas, se vienen cositas interesantes y esperemos que la conexión vaya mejor cuando grabemos lo de Davios y Davios. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias a todos por seguirnos, ya sabéis, arroba JTG en Twitter, dadle a suscribiros, dadle a la campanita para contenido nuevo, me gusta comentar, compartid con todo el mundo, compartid con Harold Meiji también. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que tendrá mucho, mucho más wrestling. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!